Les mostraré los límites de la creatividad humana en el especial figuras personalizables hechas por mi para compartir positivamente con vosotros Bueno amigos, aquí tenemos un vehículo especial llamado barredora del cual puedes barrer zombies, enemigos y vehículos y obviamente te diré cómo hacer una barredora así como la ves en tu pantalla y vamos a ello, será resumido y rápido te diré cómo hacer una barredora primero tienes que comprar un cartón que tenga esta forma o sea un cartón que tenga la forma como de una charolita donde pones las abritas consigues una de estas cuando la consigas tienes que conseguir y comprar un pedazo largo de fumi negro ya que compres un pedazo largo de fumi negro lo que tienes que hacer es pegarlo con cinta yures es decir, recortarlo de este tamaño pegarle un pedazo de cinta yures aquí, 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 aquí después una acá, después una aquí, acá, una acá y acá y te quedará así como lo ves y obviamente tiene que quedarte un huequito para poner un muñeco adentro y ahorita te lo mostraré primero tienes que ver bien los detalle, primero vamos a ver el vehículo barredor bastante chido la parte de atrás sería genial y ya está bueno, ahora vamos a poner una figura adentro de ese vehículo aquí tenemos de nuevo a Matt Steel el original del cual va a meterse a este vehículo barredor del cual yo le construí al grandioso y legendario Matt Steel y bueno, Matt Steel está listo para entrar aquí está Matt Steel en su barredor el barredor se alza automáticamente Matt Steel se va para adentro del vehículo estos brazos los pone así bueno, los pone así y si no cabe, no se preocupen puede caber más o menos así así puede caber lo ponemos así dentro del vehículo de ataque secreto o barredor lo ponemos más o menos así y queda re bien ahí está Matt Steel dentro de su vehículo secreto sus manos los vamos a poner aquí así y luego ahí está Matt Steel dentro de su vehículo secreto de ataque barredor y vamos a verlo como se ve adentro ahí está Matt Steel dentro de su vehículo se ve bastante chévere y a la vez chido y ahora Matt Steel se prepara para contraatacar secretamente con su vehículo y ahora su vehículo puede ir hacia atrás y hacer lo siguiente y así Matt Steel da su paseo con su barredor ahora lo vamos a ver de frente de este lado de este lado se ve bien del otro lado se ve bien se ve bastante chévere y ahora Matt Steel sale de su vehículo nada más hay que jalarlo de aquí con mucho cuidado y Matt Steel sale de su vehículo y Matt Steel les dice adiós y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video que me esforcé mucho en hacerlo y también recuerda repasar el video para poder hacer este vehículo de ataque secreto llamado barredor ahora una opinión antes de terminar el video como verán está muy de moda esto de las tormentas solares que muchos conspiranoicos de mierda han dicho pero sinceramente esta tormenta solar que muchas personas han dicho incluso hasta el mismo Obama ha dicho obviamente es mentira lo que si va a pasar realmente es lamentablemente una tercera guerra mundial el cual va a ser cibernético podría ser peor que una bomba nuclear y pues por la ambición gringa de invadir el mundo pues eso está mal ojalá las cosas se resuelvan pronto y esperemos que Rusia detenga esa tercera guerra mundial esperemos que todo esté bien y hay que tener pensamiento positivo vibras positivas para alejar esa tercera guerra mundial y disminuir la maldad de Illuminati así es que amigos pues tengan miedo tengan fe que Rusia retendrá esa guerra y sé que no va a pasar nada no tengan miedo disfruten de su vida y van al máximo estos días de paz y sobre todo seamos felices como se pueda así es que chicos adiós y cuiden